Amigos y AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 21 Continuamos de la mano de Independiente, donde llegamos a las dos fechas finales de esta Superliga Y se va a saber si podemos ser los campeones de manera heroica, porque si lo conseguimos sería de una manera bastante heroica O si, hasta acá llegamos Vamos a estar jugando contra Boca y después contra Vélez Para tener chances de ser campeones, les tenemos que ganar a Boca, sí o sí Y esperar a que Racing no le gane, el problema es Racing más que Boca, porque a ver, Boca también es un problema Pero nosotros lo enfrentamos ahora, entonces si nosotros ganamos, ellos nos suman, nosotros sumamos Y quedaremos a un punto en la fecha final frente a Boca, y Boca en la fecha final va frente a River Que puede llegar a perder, puede llegar a empatar, tranquilamente o puede ganar Pero es el superclásico, puede salir cualquier cosa El problema es que Racing va contra Godoy Cruz en su fecha final y encima de local Si vamos a la tabla de posiciones y vemos a Godoy Cruz, no lo encontramos en el mapa Ah, no, olvídate, está 21, no hay chances Va a ser muy difícil, a no ser que ocurra un milagro y que Racing no le pueda ganar a Godoy Cruz Tiene que ocurrir ese milagro, pero bueno, nosotros vamos concentrados a jugar contra Boca No sé si estarán las camisetas porque acaba de salir una nueva actualización Bien, está igual, acaba de salir una nueva actualización en FIFA Este juego que no para, o sea, no piensa parar Este juego no para con el tema de actualizaciones Toquetea, toca, le encanta toquetear el juego Yo creo que... Yo creo que ahí se tienen que distinguir muy bien A ver, pantalón y medias muy parecidas Pero el rojo contra el amarillo y el azul El azul y el amarillo tiene que distinguirse de gran manera Si no, lo que podemos hacer es que Boca podría ir con la blanca Vamos a hacer que Boca vaya con la blanca Así podemos distinguir de manera perfecta todo Vamos a ir con esta formación, no voy a tocar absolutamente nada Que salga lo que Dios quiera, chicos, frente a Boca Partido difícil Pero lo más difícil está en el resultado que va a conseguir Racing Que si consigue la victoria se va a 55 puntos No, sí, se va a 55 puntos Nosotros tenemos 48 Por más que ganemos los dos Nos iríamos a 54 Quedaríamos a 2 de Racing Perdón, a 1 de Racing Y no conseguiríamos salir campeones por un punto Pero bueno, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer O intentar hacer Lo que tenemos que hacer Que es Ganar O sea, pensar en nosotros Pensar en nosotros y nada más Y que, bueno, el resto Se dé como se tenga que dar Pero a total, nosotros cumplir El tema es que enfrente tenemos a Boca Vuelvo a decir que los puntos que perdimos Fueron contra la Nuz La verdad, una lástima Pero bueno, esto no termina acá Porque tenemos Superliga Y en el próximo gameplay Independiente Este Independiente Que la verdad que es una Superliga Espectacular Que me siento muy cómodo con este equipo Va a estar debutando En la Conmebol Sudamericana ¿Sí? Y ya tenemos el pase A la Conmebol Libertadores ¿Sí? F***, qué rápido El Farini Bien ¿Quién se retira? Che, me la rejugué, pero salgo Vamos para allá Bien Neves Jugando siempre Anda Velasco Es buenísimo Está belitadísimo Dale pendejo Qué buen enganche Qué buen enganche Viejo Qué buen enganche Velasco El gol de Silvio Vamos Qué bien que la hizo Velasco Bludo Bueno, lo hice yo, ¿no? Con cuadrado X Y enganche hacia atrás Pero Pero lo podría haber hecho Si lo hago con un jugador del Cádiz Yo creo que Bueno, igual ahora estamos mejor con el Cádiz El que tenemos por izquierda es el uruguayo Rodríguez Que es bueno Pero en la primera temporada Hacía eso con, no sé Con quién tenía Jaime Quién tenía por ese lado Hacía ese enganche Y se quebraba todo Hacía el enganche Hacía el enganche Y controlaba mal La pelota se iba larga Y no, no, no llegaba Era obvio Bien Velasco, ¿eh? Bien el pendejo Bien el pibe Que pronto va a tener Las 10 colgada en la espalda Para el próximo partido Si es que llegamos Vuelvo a decir con chance Porque si no, no creo que lo juegue Si no, va a debutar con la 10 En la Comegol sudamericana ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Sacala para donde sea, Bustos! ¡Sacala para donde sea, Bustos! Porque estaba complicado Ese centro fue muy venenoso Arriba Bien Otra vez le vuelve a quedar Ah, no se le va el forro Pensé que controlaba y se le iba ¿Qué querés inventar, amigo? ¿Qué querés inventar? ¿Qué querés inventar? Excelente, Fabricio Bustos Excelente, Fabricio Eh, que Que adelante que está Boca Bien, me gusta Este pase Medio Bien, sigamos tocando Vaya Palacios Ha sido el líder futbolístico De este equipo Por acá Se enredaron los del fondo ¡Sí, carajo! Nuestro máximo goleador Y la esperanza Para luchar por la sudamericana Y por la Libertadores En la temporada que viene El gran Silvio Romero ¡Qué buena contra! Cuando Boca se nos venía Buen centro de Palacios Llega por atrás Y el frentazo Y el frentazo de Silvio Romero Para hacer un doblete Frente a Boca Y tener ya más de 20 goles En esta En esta En esta Superliga Una locura lo de Silvio Romero Che, tengo que hacer cambios, ¿eh? Vamos a empezar con las variantes Pégale, Silvio Ah Está bien, está bien Linda bomba Se vienen cambios, chicos Los tres cambios hacemos Vamos a poner a Messiniti Que no lo pongo hace bastante Vamos a darle rodaje al pibe Sale Silvio Romero Que el partido ya más o menos Lo tenemos entre comillas controlado Metemos a Martínez Se retira Roa Y metemos a Menéndez Y se retira Palacios, ¿sí? Metemos a Messiniti Casi bastante Que no le doy minutos Y bueno Tengo ganas de verlo un rato Ahí en la cancha al pibe En casi 70 minutos No, el partido no está terminado Porque van 70 todavía Pero de a poquito sí Somos inteligentes Y sabemos Controlar el partido No se nos tendría que escapar Un 2 a 0 Metiéndonos ya en los 80 minutos Tranquilo Bien Bien, bien, bien Bien, aplicando freno Tranquilo Ah Carlitos Tevez Ay, menos mal Menos mal Bien Meta Acá La cuestión es que pase el tiempo Nada, nada, nada Sacala de ahí Bien, bien, bien A donde sea Muy linda Menos ya No Ay, era ya Bueno, abríme Messiniti Abría ya Pero abría ya Tanto problema Bueno, no se la quieren pasar al lateral Pónela Segundo palo No Lo que se comió Messiniti El 3-0 Pero 2 a 0 Ahora sí No hay problema ya La verdad que estamos bien Y creo que es de las pocas veces Que le gano a Boca En FIFA La verdad que es muy difícil Pero bueno Estamos Hay que reconocer las cosas Y hay que decirlas como son Estamos muy bien con Independiente Por un detalle No se nos va a poder dar el campeonato Porque yo voy a seguir diciendo Y deduzco que Racing Le va a ganar a Gode Cruz O sea Tiene que pasar algo muy Tiene que haber un bug prácticamente Tiene que pasar algo muy raro Para que Bueno, menos mal No sé que acaba de hacer Tevez ahí Pero bueno, gracias Pero si no No, no Es imposible Es imposible que Racing pierda O empate Con Gode Cruz Cortaste Ah Y bueno Decí que fue la última gol de Fabra Que busca la pelota Sueña con el descuento Boca Pero Yo Voy a tener la pelota Hasta que termine el partido Y tendremos que abrochar Esta victoria Si No pasa nada extraño Bueno Tiempo cumplido Victoria A ver A ver que dicen No, no No dicen nada De si seguimos con chances De campeonato No Vamos a ir al menú Vamos a ir al siguiente partido Y vamos a ver Como estamos en la tabla Vamos a jugar un partido más Si estamos con chances Obviamente De salir campeones Si matemáticamente No las hay No lo jugaremos Bueno chicos Hay que jugar el partido Porque en realidad Racing todavía no jugó O sea Va a jugar De forma simultánea A nosotros Si Va a jugar de forma simultánea A nosotros Así que En la última fecha Se va a definir Quien es el campeón Si Si Racing Si Boca O si nosotros Voy a hacer una cosa Con Velasco Si ¿Quién tiene la 10? Martín Benítez Espera no hombre Martín Benítez No está Martín Benítez Que no lo estoy poniendo Le tendría que meter a Martín Benítez Acá le queda la 12 Eh Cree que la 12 está pelado Martín Benítez Ahora si Le damos la 10 a Velasco Chicos Se nos viene Vélez Si Se nos viene Se nos viene Vélez Para cerrar El campeonato Recuerden que La situación es la siguiente River Perdón Si Bueno Boca va con River Este Vamos a ir con la misma formación No pienso tocar Absolutamente nada Eh Boca va con River Si Los que definen Nosotros contra Vélez Obviamente Claro está Y Racing Que es el que la tiene Servida Prácticamente Va contra Godoy Cruz De local Última fecha Y se define el torneo Si llegamos a ser campeones Es un milagro Muchachos Es un milagro La verdad Porque está Es difícil Es difícil Pero bueno A ver Mirando al lado positivo Este independiente Tiene mucho resto No tiene techo Seguimos creciendo Porque llegamos a la fecha final Con chances de ser campeones Nada más y nada menos Con lo difícil que Es mantener una regularidad En este juego En Ultimate En En una En una liga Que tenés que tener una regularidad De ganar El 80 90% De los partidos Y estamos ahí Peleando Y soñando Y soñando con la Superliga Situación complicada Somos de los tres El que más complicado está Pero Lo vamos a intentar Obviamente Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Muchachos Que no quepa ninguna duda Que lo vamos a intentar Epa No hubo mano ahí Encima Para Para variar Tenemos a Vélez enfrente Parece como que pasa Desapercibido Pero tenemos otro rival Durísimo enfrente Bien carajo Que buena marca A ver Eh Tenés que tocar Roa Si o si Vamos para acá Bien me gusta Eh Ay Ay Andrés Felipe Roa Anda Que linda Es buenísima Te quedo Ay Zafamos de pedo Anda Abilitado Está atrás de la mitad de cancha Está atrás de la mitad de cancha No Me estás diciendo En serio Tranquilo Que si me tilteo es peor Que si me tilteo es peor Arriba Bien No está Dale 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 Roa Dale que se puede Loco Anda Anda Ay Si se le iba a pasar Pero Me quedo en offside Toque a Vélez Ahora Se la va a tirar Si Se la va a tirar Un más Tranquilo Bien Ah No 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 ¿Cómo va a cobrar falta? ¿Cómo que vas a cobrar falta? Salva el córner No 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 Yo sabía Que por salvar el córner Me iban a hacer el gol La puta madre Que gane Racing Por favor Porque me voy a cortar los huevos Empata o pierde De la presión Al contrario Cometieron el error Y se lo dejaron Servidito Aquí estas distracciones Fernando Son Son de risa Aunque Quise salvar el córner Ay 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 Yo pierdo contratos de equipo Contra los B De los Lanús O esos equipos intermedios Que te rompen las pelotas Son los que más me cuestan Boludo Anda Me lo termine y me voy Gol carajo En el momento justo Vamos Vamos Uno más en el segundo tiempo Buena definición Palacios Totalmente merecido Totalmente merecido Vamos 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 carajo Hermosa definición Bien 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 Merecidísimo Vamos eh Al segundo tiempo con todo independiente Por lo menos a tratar de hacer lo nuestro Por lo menos a tratar de hacer lo nuestro Bien 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 Tranquilo Anda Dale Velasco Dale pendejo Dale pendejo Dale pendejo Pesaria 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 Atrás Gol Carajo Roa Gol Carajo Roa Vamos Ya está Si lo ganamos por lo menos hacemos nuestra parte Ay por Dios Ay por favor Por favor Llegó Neves ahí Bien Velasco con el pase atrás Media de rebote Llegó la pelota La garra de Sud Roa con mucho gol Roa en esta temporada también para él 2 a 1 Damos vuelta el partido Pero falta Mucho todavía Y Vélez ahora Se nos va a querer venir Nos va a querer arruinar La fiesta no La fiesta entre comillas Porque en realidad Vuelvo a decir O sea Es muy probable que Lo más probable es que ganemos Y que no pase nada Porque además también puede darse Supongamos que Por una casualidad Pierda O empate Gode Cruz Y puede ganar Boca a River Que se puede dar también O sea Dependemos de dos resultados Qué buena Qué buena Dale Palacio No sé si terminarla O tenerla Me parece que la voy a tener Me parece que voy a tratar de tenerla Me parece que voy a tenerla No lo puedo ver Laura juez Laura juez Laura Bueno yo cumplí Qué Cómo Le sacamos el título A Racing Estos jugadores Sin embargo No han podido festejarlo En su propio estadio Ya llegará el momento Está claro Que lo más importante Ronaldo es Ahora es el trofeo En la cancha Del visitante Qué carajo Nada borrará Lo que hoy ha logrado Ay Como la pechó Racing Es gigantesco El escenario Que han montado Para que estos jugadores Que somos campeones De la Superliga Ay Cómo me ilusiono Este independiente No 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 Cómo me ilusiono Este independiente De Crespo No 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 Muchachos Tremendo Silvio Romero Tremendo No lo puedo No entiendo nada No entiendo nada O sea que Boca y River Empataron O ganó River Y Racing No le pudo ganar A Godoy Cruz De local Mejorarán además Una historia Que ya es rica Pero que Crece Y se enriquece A partir de lo que Ahora estamos viendo Qué No yo necesito ver esto Ahora después de la cinemática Tampoco podrían hacerlo Sin sus hinchas Son poquitos Los que han llegado Hasta este estadio Pero Se quieren abrazar con ellos Como si lo hicieran Con todos los demás No estaría entendiendo Lo que acaba de pasar O sea No estaría entendiendo Lo que acaba de pasar No 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 O sea No se pudo dar De manera más épica Le sacamos el título A Racing Cuando lo tenía Ahí O sea Se lo sacamos a Racing Que somos independientes O sea Te explico no Aclaro por las dos Por si no entendieron O sea Somos independientes Le acabamos de sacar El título a Racing Necesito ver ya Tres llegadas para cada uno Reparejo el partido Necesito ver ya Cómo salió Racing Empató Y River le ganó a Boca Amigo Que salimos campeones Pará Vamos a mirar la tabla No pará Acá no 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 Eh 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 54 54 por un punto Racing empató Ah no 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 Cómo la pechó Cómo la pechó Racing Le tenía que ganar a Godoy Cruz Que se caía a los pedazos Godoy Cruz está 21 en la tabla de posiciones Perdió 13 partidos Ganó solamente 3 Empató 7 Tiene 38 goles en contra Fua Y con toda la confianza del mundo En el próximo gameplay Tenemos la Conme Ball sudamericana Frente a Fortaleza Comenzando frente a Fortaleza Si En el próximo gameplay les voy a mostrar el cuadro Cómo son todos los partidos Pero Eh No estaría entendiendo lo que acaba de pasar Sinceramente No estaría entendiendo lo que acaba de pasar Es una tremenda locura Lo que acabamos de conseguir Creo que es de las cosas más épicas que conseguí en FIFA Eh Tremendo Tremendo Cuando parecía que no teníamos nada Lo conseguimos de manera épica Chicos Gracias a todos por el apoyo Un buen like Se va a agradecer a una banda Y en el siguiente gameplay Nos vamos a ver con mucho pero mucho más Adiós ¡Gracias a todos por el apoyo! ¡Gracias a todos por el apoyo! ¡Gracias a todos por el apoyo!